Ya les presento la moto de marca Honda, de color rojo, para que ustedes la vean, de distintos ángulos. Antes se guarda el casco, o la maleta, donde usted quiera guardar lo que quiera. Ya, tiene tan sendido. Sendido técnico que la palanquera de acá abajo, es así, para lo que no se... Sendido más fácil, así no, por el otro lado, con la palanca. Ahora vamos a hacer la palanca. Aquí se ve. Tiene dos formas. Ahora andan un poco la moto para que usted vea como se... tomando. Ahora andan un poco la moto para que usted vea como se 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 ve Gracias por ver el video.